Caminos de tiza, abriendo su... Se presentaron 200 proyectos para competir en el Premio Nobel del Agua, 200 proyectos de nuestro país. ¿Quiénes ganaron? Nazareno y Nadia, de la Escuela Agraria de las Toscas, les contaba antes, está a 100 kilómetros de Lincoln, provincia de Buenos Aires, y fuimos al encuentro de ellos. Nosotros hace tres años que venimos con lo de cuidar el recurso agua, venimos participando, bueno, en el 2015 hicimos jabones a partir de aceites vegetales residuales, con eso ganamos una sede para un congreso en nuestra localidad, en Las Toscas, el año próximo, y también fuimos invitados por AIDIS para competir por el Premio Junior del Agua. Ese año fuimos con un proyecto que se llamaba Recupero de Aguas Residuales, Recupero de Aguas por Medio de Humedales Artificiales, para riego de huerto y vivero. Ese año obtuvimos la primera mención, y bueno, también, obviamente, invitados este año otra vez para participar, y bueno, en ese año, el proyecto que ganó, bueno, tuvo, fue también a partir de la cáscara de huevo, donde se eliminaban metales pesados del agua, con la cáscara de huevo cruda. Entonces nosotros nos pusimos a investigar qué pasaba si la calcinábamos, y bueno, obtuvimos lo que queríamos, que era sacar el arsenio. La cáscara de huevo primero se muele, después se ponen crisoles, que son unos moldes, y de ahí se llevan a una mufla, que es un horno, que se eleva a 400 grados centígrados, se deja una hora y media, y después se eleva a 900 grados centígrados, y se deja al mismo tiempo. Nosotros hicimos dos formas, hicimos las pastillas y un lecho fijo, que eso funciona como un filtro. Bueno, se hizo como prueba, se cortaron dos probetas, la base de dos probetas, se cortó un papel diámetro con el, un papel filtro, perdón, con el diámetro de la probeta, y ahí es donde se puso el lecho fijo, y en la otra probeta se puso la pastilla. Y por la parte superior se le iba poniendo el agua, y ahí se iba viendo cómo iba absorbiendo el arsénico. No teníamos laboratorio, Entonces, bueno, la hora fue cuando articuló con la Universidad Nacional del Sur, y bueno, nos ayudó a hacer análisis, eso ya, como nosotros no podíamos hacer análisis, ellos hacían los análisis, y hacían la prueba más que nada, y nos iban diciendo, nos iban informando de todo. Nosotros participamos entre 200 proyectos, entre más de 200 proyectos en todo el país de Argentina, los presentamos en AIDIS, y ahí fue cuando quedamos preseleccionados, entre ocho finalistas, y ahí fue cuando nos dijeron que habíamos ganado, o sea, presentamos, nos pusimos adelante, presentamos en el proyecto, y nos dijeron que ganamos, y no lo podíamos creer en su principio, porque de venir a un lugar tan chico, de algo que no conocían, de una escuela rural prácticamente, y decir que habíamos ganado, nos dimos cuenta que todo el esfuerzo valió la pena. Ahora vamos a Suecia, a competir por el premio Nobel Junior del Agua. Estuvimos yendo a inglés, martes y viernes íbamos yendo a inglés, desde que supimos que ganamos, porque no podemos, no aceptan traductor, entonces tenemos que presentar el proyecto en inglés, y es un proyecto muy técnico, así que estuvimos practicando mucho. ¡Qué maravilla! Van a una escuela a la que asisten 100 alumnos, se llega por camino de tierra, muchos de esos alumnos viven en la escuela de lunes a viernes, como habrán escuchado, no tienen laboratorio, seguramente tendríamos que decir que ya no puede haber escuelas que no tengan laboratorio, porque por el estímulo que significa y porque está muy bien la colaboración con la universidad, pero también los espacios propios. Los papás de Nazareno son tamberos, la mamá de Nadia es enfermera y el papá es productor agrícola y llegan a Suecia. ¿Qué les surge de esta experiencia? Yo tengo en este tipo de proyectos que creo que por más rígido que sea el sistema, uno puede encontrar una grieta donde hacer algo, siempre que tenga la disposición de hacerlo, apoyo de las autoridades escolares, porque no es menor el rol de los directivos de la escuela, y desde luego que hay que tener un mínimo de apoyo en materiales, porque lo que mencionaban, los crisoles, bueno, eso también necesita presupuesto, porque ahora, ¿qué docente detrás? Exactamente, yo estaba pensando justamente en eso, creo que la reflexión que me lleva a este proyecto es justamente la creatividad y la iniciativa de los docentes que lograron desmarcarse del currículum o leer el currículum de otra manera, a partir de una práctica concreta, que realmente son muy motivadoras y muy innovadoras en la formación de los estudiantes. Bueno, esta experiencia maravillosa ganó una mención del premio Maestros Argentinos 2017, y vamos a tener que ir cerrando, nos vamos a tener que ir despidiendo, allá vemos como los chicos fueron a recibir el premio, por supuesto con la docente, un premio que será un estímulo, y ojalá venga ese premio con un laboratorio, no estaría mal. Y está el ministro, Alejandro Finocchiaro, entregándoles en ese momento la mención. Me tengo que despedir de ustedes, no sin antes darles a todos la bibliografía. Dos publicaciones de la Fundación Espacios Verdes, El Plástico y sus posibilidades de reciclado, y Flores y plantas de la Reserva Natural, por supuesto se pueden acercar a la Fundación y están esos materiales. Otro, Proyectos de Educación Ambiental, La Utopía en la Escuela, es un libro de Antonio Helio Brailovsky, Temas Ambientales en el Aula, Una Mirada Crítica desde las Ciencias Sociales, como hicimos referencia de Roberto Damín y Adrián Monteleone, La Enseñanza de Temáticas Ambientales con las Netbooks, esto tiene que ver con la página que mencionamos, para que puedan ingresar e ir encontrando propuestas didácticas, videos y todo lo que mencionamos. Y contanos, Viviana, este Manual de Educación Ambiental para Nivel Primario. Sí, por lo menos de lo que yo tengo conocimiento, es un muy buen aporte para los maestros de nivel primario, para que puedan encarar de manera interdisciplinaria, o al interior de cada aula, digamos, proyectos de Educación Ambiental desde una perspectiva social, y abordando problemáticas en la escala local. Bien, y por último tenemos los pedales de la bicicleta, La Evaluación en la Educación Ambiental. Las autoras Elizabeth González Urda, eres tú, Dina Fogelman y Ana María Cerboni, seguramente han trabajado mucho para poder arribar a esto, que tiene un título muy sugestivo. Muchas gracias a las tres, a ustedes los reencuentro el próximo sábado. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela que deje huella y abrigue bien. ¡Gracias!